Hola amores, ¿cómo están? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots. Aclaración, esto es solo un análisis de lo que podría pasar con Hacho. No estoy asegurando nada. Proseguimos. Hacho es uno de los participantes más queridos del reality, tiene mucha fanaticada y además es muy completo en las pruebas, lo da todo y se destaca por resaltar. Empezó en Gamma, luego en Omega, ahora está en Alpha con Olímpico, Meli y Sonia. Pero podría estar en riesgo de quedar sentenciado y posiblemente salir. Y lo peor es que le tocaría competir con Olímpico. Esto es algo que los fanáticos de Alpha no quieren que pase, pues quieren que tanto Olímpico como Hacho lleguen juntos a la final. Toca esperar qué pasará en la prueba de hoy en el capítulo 68, a ver si Beta gana o pierde frente a Alpha. Esperemos que Hacho no salga afectado con el resultado, pues con su humildad y fortalezas se merece llegar muchísimo más lejos, porque sí, tiene muchísima fanaticada aquí en mis comentarios. Yo veo que la gente lo apoya muchísimo porque la da toda y además se ve que es muy buena persona. ¿Ustedes qué opinan, señores? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.